Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero beber y que tú estés aquí bebé Quiero beber y que tú estés aquí bebé Hola Rubelis, el día de hoy hemos venido a las tiendas porque Bueno, hoy queremos agarrar nuestro árbol de Navidad Sí, 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 bueno, la verdad que yo no recuerdo la última vez que agarré un árbol de Navidad Tengo años sin agarrar uno y pues creo que ya estoy como en este tipo de vibra familiar Y pues tengo que agarrarme un árbol de Navidad Y pues vamos a ver si en Walmart encontramos uno a ver si sale algo baratito Ojalá que sí Algo que se pueda reusar Algo bonito, barato Así que pues bueno, acompáñenos, no olvides dejar tu like Y suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho Sí, porque muchos de ustedes miran los videos pero no se suscriban Así que suscríbete para que YouTube te mantenga activo Activa la campanita para que también te notifiquen Y deja tu like, tu comentario Pero pues bueno, ¿están listos Rubelis? Comenzamos Bueno, ¿cómo te sientes? Buscando un árbol de Navidad Mira, tan simple como que pura entrada Oye, a mí siempre me ha gustado el color blanco Como que se me hace como que se fuera de nieve Así que creo que... Uno blanco, yo quiero uno verde Ok pues Ok pues, uno blanco Bueno, vamos a ver cuál está mejor Pero miren, ya tienen todas las decoraciones listas Lo bueno de estos es que se pueden reusar Los guardas por unos 15, 20 años, sirven Ah, hoy está brato ese, 800 pesos No, pero es muy chiquito, ¿no? Muy chiquito Quizás Se va a mirar como una cosa pequeñita en la esquina ¿Va a hacerlo como este? Este está más o menos, está bien Está como mi altura Pero vamos a seguir buscando Oh, mira, un teléfono A llamar a Santa Claus ¿Santa Claus? Sí ¿Cómo que los regalos no? Y... Cancelaron Te borraste muy mal Ay, 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 ay A ver, tengo que usar el baño y no encuentro un baño Dejé mi carita en el tráfico Eso es difícil, yo creo que escoger un árbol es bien difícil porque no sabemos... Bueno, difícil para ti Para mí como que llevo cualquiera de estos Pero las mujeres siempre son como que muy detallosas y... Yo por mí ya luego llevo este No, por ti, tú te llevas el más chiquito Como este pequeñito No, tú te llevas este Este es el que tú te llevas y nomás con una decoración No, el chiquito no Este está bien También este si quieres blanco No, no, no O es blanco completamente como este O es un verde O no te gustan medias No, en el medio no Bebes, opinen cuál árbol les gusta mejor Uno verde o uno blanco Quiero mirar sus gustos Creo que vamos a ganar este verde Tenemos encontrado este, Romelis Está grande Este es más alto que yo Me ocupo algo más alto porque estos medían igual que yo Este si lo ponemos abajo mide como 1,90m Este mide 2,15m Así que bueno, consiguiendo nuestro árbol de Navidad Está gigante, que esté grande Pero es que tenemos que encontrar decoraciones Pero antes de que encuentres decoraciones, ocupo que mi flaca esté al 100m Así que tiene que ir al baño y vamos a buscar un baño Ahorita regresamos O sea que vamos a hacer esta misión En busca de un baño para mi bebé Bebes, esto es muy complicado de lo que pensé Porque uno, ya cambiamos nuestra mente muchísimo Es que mira, miramos este árbol de Navidad Y mostramos así a crear nuestra decoración Y dijimos, no, se mira muy plano Muy simple Entonces, pues me voy a ir con la opción 1 que tenía Que era el color blanco Así que pues vamos por ese árbol blanco Bueno Romelis, les contamos que no nos decidimos por ninguno de Guadalbar Porque no sé, sentíamos como que les faltaba algo No nos quedaba bien Era porque el árbol que queremos, queremos que sea como choncho Lo que pasa es que nuestra casa es muy grande Y pues va a ver muy chiquito un árbol chiquito Entonces creo que en Costco va a haber algo más grande Que luzca, que sea muy bonito Y quizás hay veces que manejan un mejor precio Porque pues es como por la bien merecida lo que tienen ahí Así que pues vamos a ver, a ver qué tal Esperemos y si encontramos un buen árbol por ahí Así que pues bueno, acompáñenos en esto Bueno, ¿cómo te sientes? Bueno, agarramos este que se ve como más llenito, más completito Está mucho más caro que Guadalbar Pero ya viene por nosocita Así que pues esto le va a dar un buen toque Nos hubiera gustado este que está más grande Pero... Ya no hay Ya no hay, se los acabaron Ese estaba como un metro más grande Me hubiera gustado ese Pero este es el último Y de hecho no vamos a acabar Así que pues eso es lo bueno Bueno, bebé Bueno, les vamos a contar Que no me quería ir con las ganas sin preguntar Si había el árbol de navidad que tenemos aquí atrás Y dicen que efectivamente sí lo tienen Pero que no llega el día de hoy Llega en dos días Así que pues lo estamos pensando bien ¿Por qué estamos demasiado altos? Vean, me llega como un metro de distancia Pues creo que estuviera perfecto Lo voy a enseñar Casi igual de alto Casi igual de alto que yo Vean Más alto Muy alto Y pues bueno Creo que me voy a esperar Para poder agarrar este Y irme Porque está uno todavía mucho más alto Pero esto creo que ya Este está perfecto Sí, este es el perfecto Así que Vamos a esperar para que haya más Y si voy a agarrar mi primer árbol de navidad No me tengo que apresurar Y tengo que hacerlo bien Correcto Bueno bebés Miren Mi ojo ahorita está un poco rojo Y no puedo poner maquillaje Porque está bien rojo Y no quiero como que Lastimar mi cara más Irite mi cara o mi ojo Pero ahorita Roberto fue A grabar un Starbucks Que pidió afuera Y bueno Voy a aprovechar Para decirle a mi bebé Lo voy a llamar papi Y quiero mirar como le acciona Cuando yo le diga Gracias papi No sé Y creo que va a ser chistoso Porque No sé Nomás quiero mirar como le acciona Y lo voy a hacer como el frente Como si nada casual Nomás grabarlo como Oh gracias Pero miren ahorita Bueno tengo que esperar Pues para que ya te levantes Porque andas muy cansada Me da abasteceando Durante todo este viaje Que vimos La que dice que No me ando muy temprano últimamente Así que mi favorita Mi favorito Mi segundo favorito Mi segundo favorito Muchas gracias papi Gracias Papi Si papi ¿Y eso? ¿Cómo que eso? ¿Qué? No sé Escucha diferente ¿Qué? ¿No te gusta papi? ¿No te gusta papi? Me siento Raro pero Lo escuchas bien Ay bigotes 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 como que tu mamá Me está diciendo ya papi Está raro eso Te vamos a conseguir una novia Próximamente El otro día me comentaron La gente me dice ¿Por qué le dicen Rocky Se llama bigotes? Porque su nombre es Rocky Y su apodo es bigotes Y su otro apoyo es chichu Apoyo Apodo Apoyo Apodo ¿Qué le dicen los apodos? Bigotes Chichu Este bola de pelos Pero bueno ¡Eres libres señor bigotes! ¡Jugando los bigotes! Señor bigotes ¿Qué andas haciendo? ¡Ay! ¡Panzón! ¡Puerco! ¡Puerco spin! ¡Eres libres señor bigotes! ¡Una, dos! ¡Y vamos por ti! ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! ¿Me quieres esconder? ¿Ya se quiere esconder? ¿A qué ser? ¿Dónde se fue? ¿Dónde estará señor bigotes? ¡Se desapareció! Yo pienso que ya se fue ¡Vámonos pues! Yo pienso que vos tenés comprado tu granito ¡Vámonos! ¡Eres libres señor bigotes! ¡Eres libres señor bigotes! Pero él siempre se rinde Cuando mira que yo no tienes camatoria Se rinde ¿Ya tienes hambre? Eh... Sí, podemos comerlo ¿Sí? ¿Ya quieres que te haga algo papi? ¿Quieres que te sirva papi? ¿Sí? Te comiendo raro ¿Qué es? ¿Qué es? No, no sé No se ha acostumbrado ¿Por qué no papi? Yo tierno pero diferente No sé Ok, pues va a servir Muy bien, ¿no? No hay que comerle algo Lo que está por ahí ¡Ya se rindió! ¡Ya se rindió! ¡Valen! 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 ¡Valísima! Así sabes que te enojas bien fácil cuando pierdes en un juego de Fortnite ¡Es nuestro trabajo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo juego en equipo! Así voy a ganar a corte, ¿no? ¿Qué haces? ¡Jugando! ¿Qué haces papi? ¡No me lo puedo creer! ¿Y eres papi? ¿Por qué me decís papi? ¡Porque eres papi! ¿Por qué? ¿Qué es normal? Es como bebé ¡Ay bebé! ¡Hola! Está raro, ¿no? No ¿Estás riendo? ¿Has una broma o qué? No, nomás, ¿crees que es normal? ¿Puedes decir papi? Sí ¿Puedes decir? ¿Pero por qué lo dices? ¿Como en qué forma? Pues en cuál forma Hay formas, es como, oh, ¿qué haces papi? Como, hola papi ¿Como de, como tipo bebé? Sí ¿Te puedes decir papi también? No Yo no soy papi, tú eres papi Ah, entonces sería mami Mami, rumba Esto es épico porque me gusta hacer a mi bebé enojar Y no me ignorando, pero está bien No estoy ignorando, flaca, sino que cualquier persona que sabe que Fortnite jamás puede venir a interrumpir Como eres mi flaca y me estás llamando papi ¿Pero te gusta o qué? Bueno, me puedo acostumbrar ¿Por qué? Ustedes déjame saber si quieren que me acostumbre a ese nombre Además quiero ver cómo reaccionas cuando te digo papi, pero no te molestas No, no ¿De nada quiero molestar, bien? No, creo, no sé Bueno Romelis, pues yo pienso que me puedo acostumbrar, ¿no? Creo que no, no es algo, es algo tan malo Aparte que, pues, escucha bonito Mami Bueno, el día de ayer ya me acabo de contar a mi flaca por la mañana Que ayer me quería decir como papi para ver cómo reaccionaba Porque, no sé, sería como una broma No, no es una broma, pero es como una reacción, ¿no? Pero van a tenerlo quizás como para mañana Así que vamos a esperarlo Y bueno, déjenos saber si quieren que les grabemos cuando armemos nuestro árbol de Navidad Y tengamos toda esa experiencia, así que déjenlo en los comentarios Recuerden suscribirse a este canal Dejar tu comentario y su like en este video Pues bien, suscríbanse para que esta familia crezca más y más cada día Así es, y si quieres tu brócoli playera Si quieres tener este flop del brócoli en una playera Tenemos las blancas, los lentes también Para que tengas dos lentes y puedas jugar videojuegos con tus lentes O salir al sol Pues bueno, recuerden, brocolitienda.com Enviamos para todo México Así que vayan a comprar su mercancía Y déjenos saber, a ver qué les pareció cuando les llegue Y si compran ahorita vamos a andar compartiendo nuestras historias Toda la gente que van a comprar ahorita las playeras Así que vayan, vayan Vayan y nos vamos a compartir en nuestras historias de Instagram Así es, pero bueno, recuerden, nos despedimos con este video Recuerden ir a seguir a mi flaca en su Instagram Y también en su canal de YouTube Suscríbete, activa la campanita para que estén activos En los siguientes videos que subo mi flaca Y estén ahí en las redes sociales Dejadnos comentarios, buenos likes en las fotos Pero pues bueno, flaquita, despírtelo del video Bueno, espero que les gustó el video Gracias por todo el amor y por todo el apoyo que les dan cada día Y bueno, los quiero Y para la próxima, bebes Siento Que sin ti el tiempo pasa lento Yo necesito de tu cuerpo Para salir de este infierno Donde no te tengo